Yo no tenía ni idea, ni idea, ni idea de en programación, en diseño, en nada que tuviera que ver con lo digital, es la realidad. Yo en ese sentido me pongo un poco también de parte del emprendedor que a veces no tiene la capacidad de pagar mucho dinero por una aplicación, lo que significa una aplicación tradicional y que de repente con este tipo de aplicaciones pueden adquirir por lo menos algo tangible que digan, bueno, puedo validar mi negocio a ver si me funciona o no. Ahí empecé a entender un poco más la parte del marketing, que para mí las aplicaciones, si no van acompañadas, o sea, si son aplicaciones comerciales, valga la redundancia, si van acompañadas de marketing, simplemente no sirven. El día de hoy tenemos a Francisco Maldonado, el fundador o director de Digital Agency, o Digi Agency, ¿no? Francisco es un emprendedor con más de seis años de experiencia, emprendedor digital, y hoy básicamente nos viene a contar un poco de esa experiencia que ha tenido tras los años, y también de cómo él ha podido lanzar, crear esta agencia de desarrollo de aplicaciones, pero enfocada en plataformas low-code, ¿no? Correcto. Francisco, mucho gusto. Perfecto, Jorge. Bueno, primero que todo, mucho gusto, un placer. Como Jorge me presentó, bueno, yo soy Francisco Maldonado, soy de Venezuela, soy emprendedor digital, desde hace más de ocho años. Realmente, bueno, toda mi vida, como quien dice, desde niño, mis padres han sido emprendedores, han tenido sus propios negocios, y bueno, siempre vi eso en mi casa, pues, desde mis abuelos, mis padres, mi hermano mayor, etcétera, este, y bueno, yo siempre fui por ese camino, en un principio de 17, 18 años, emprendiendo negocios convencionales, de ventas, etcétera, y luego, bueno, en el 2013, empiezo esta aventura en lo digital, desarrollando para mi país una plataforma de, una plataforma médica. Realmente creo que fue más por moda que lo comencé, estaba muy el auge de lo digital, pero yo no tenía ni idea, ni idea, ni idea de, o sea, no tenía conocimiento técnico en programación, en diseño, en nada que tuviera que ver con lo digital, es la realidad. Y tenía los recursos, lo que hago es contratar un grupo de ingenieros, diseñadores, o sea, un equipo, que empiezan a desarrollar una iniciativa conmigo, y bueno, ahí me di muchos botes, empecé a, como quien dice, a conocer realmente cómo era el emprendimiento digital, y luego, como de un año y medio, dándole al proyecto, se convirtió como en, como en algo personal, o sea, como ya en algo que yo decía, bueno, no, este proyecto no va, no va a poder conmigo, o sea, tengo que sacarlo adelante sí o sí. Este, ya había dinero involucrado, no solamente mi dinero, sino el dinero de familiares, entonces era como una responsabilidad más de yo decir, oye, o sea, no puedo tirar la toalla porque, porque no solamente está en juego mi patrimonio. Luego, bueno, como te digo, después de como un año y medio, digo no, yo solo no puedo, es la realidad, o sea, no tengo el conocimiento para hacerlo, y contrato unas personas, o sea, yo soy en Venezuela, contrato unas personas que estaban en Bogotá, y se dedicaban a mentorear emprendimiento, este, ellos tenían empresas en Silicon Valley, etcétera, eran, uno de ellos era jurado de Startup Chile, incluso, y ellos vienen a darme esas asesorías, aquí a mi ciudad, San Cristóbal, y guau, eso fue como quien dice el cambio de chip, o sea, me ayudaron muchísimo, me pusieron los pies sobre la tierra, y ahí realmente siento que es como el punto de inflexión donde comienza realmente mi emprendimiento, que, bueno, la realidad es que por falta de recursos, ya después de mucho tiempo, como dos años invirtiendo, 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 y no terminábamos la plataforma, luego de dos años terminamos, pero nos quedamos sin recursos para lanzarla, entonces fue como que, bueno, ahí entendí, empecé a entender un poco más la parte del marketing, que para mí, ya después de tantas experiencias, las aplicaciones, si no van acompañadas, o sea, si son aplicaciones comerciales, valga la redundancia, si no van acompañadas de marketing, simplemente no sirven, pues, o sea, es la realidad, y creo que es algo que siempre le digo a mis clientes, o sea, la aplicación es un medio, a la final es un instrumento, pero eso no quiere decir que te va a dar más ventas, o que te va a, o sea, tienes que invertir en publicidad, por más que estés solucionando tu aplicación, estés solucionando un problema, entonces, bueno, creo que ahí aprende, a raíz de eso aprendí mucho, fue fuerte para mí, luego me alejé un poquito de lo digital, seguí estudiando mucho realmente, porque me apasiona mucho el tema de marketing, seguí estudiando mucho, pero tenía mis negocios, o sea, negocios físicos, negocios convencionales en mi ciudad, hasta que doy con Glide, que es una de las preguntas que muchos serán, bueno, pero por qué Glide y no otras opciones, y básicamente es porque, indagando en internet, quería hacer una aplicación, yo tenía como un minimarket, quería hacer una aplicación para, o un e-commerce para mi emprendimiento, para ese emprendimiento, y averiguando por internet, doy con Glide, o sea, luego de eso, busco sobre Glide en YouTube, doy contigo, este, con tu contenido, y me parece interesante, que yo digo, ya va, pero, yo la experiencia a nivel de negocio la tengo, lo que no tengo es la experiencia técnica, pero algo que aprendí mucho, en esos dos años que estuve en ese emprendimiento digital, fue que me rodeé con, tenía un equipo de cuatro o cinco ingenieros, y yo era al lado de ellos, tratando de entender y de plasmar mis ideas con ellos, entonces, el líder de mi proyecto, el project manager de ese proyecto, me decía, Francisco, tú tienes muy buena lógica, él me decía, aprende a programar, en ese momento, tú tienes muy buena lógica de programación, porque yo le decía a él, pero si lo haces, empecé a entender el tema de las bases de datos y esto, yo le decía, pero si lo haces así, y él como que, tú tienes buena lógica de programación, ¿por qué no aprendes a programar? Yo decía, no, pero es que eso como que no es lo mío, entonces, pero me quedó esa, o sea, me quedó como esa facilidad, y cuando doy con Glide, digo, oye, pero yo tengo cierta experiencia en eso de entender un poco, voy a intentarlo, y realmente ingreso a Glide, y me parece que es súper, o sea, se me da súper fácil, el tema visual, pues, de Glide es bastante sencillo, porque nos da muchas cosas ya estructuradas, pero la parte lógica, que es lo que realmente, pues, tiene que desarrollar uno con este tipo de aplicaciones low-code, se me dio bastante bien, este, y ahí decido comprar uno de estos cursos, el curso de Glide, que tenías en ese momento, estaba, lo acababas de sacar realmente, este, y nada, o sea, me trasnochaba a trabajar en el día, me trasnochaba en la noche, haciendo la aplicación, o sea, con tu curso haciendo la aplicación de una vez para... ¿para qué? Para mi negocio. Entonces, bueno, ahí, emocionado realmente de poder ver tangible, que yo siempre dije, conchales, si yo hubiese sabido programar, tal vez, pues, hubiese seguido con mi, como con mi primer emprendimiento digital, y la realidad fue que no pude continuar, porque mantener cinco ingenieros, una nómina de cinco ingenieros, dos diseñadores gráficos, etcétera, era súper costoso, y agotó los recursos. Entonces, yo decía, no, si yo hubiese conocido esto hace muchos años, hubiese sido, o sea, otra historia. Entonces, claro, ahí la emoción, duré, creo que hice el curso súper rápido, o sea, realmente eso era, me daban las tres, cuatro de la mañana, de la emoción de saber que era tangible, que yo podía estar haciendo lo que siempre quise hacer. Y lanzo mi aplicación, recuerdo que era como para un diciembre, empecé como un noviembre, y para los primeros días de diciembre, dije, uy, ya tengo mi aplicación, lanzo mi aplicación para mi negocio y eso. Y súper, o sea, a todo el mundo que le decía, mira, hice una aplicación para mi negocio, incluso los amigos EPA, pero, ¿por qué? Hágame una, o sea, le quedó súper chévere, visualmente está muy bonita, etcétera. Y, bueno, nada, ahí comienzo con Glide, y hasta hoy en día, que, bueno, he seguido realmente estudiando otras plataformas y eso, pero creo que Glide fue la que me hizo comenzar y súper agradecido. Genial, Francisco. Yo no sabía que habías estado en ese curso. Sí, correcto. Francisco, sé que, o sea, tú que estás del lado con los ingenieros, como que has podido palpar también ese lado del tecnicismo que tienen ellos, ¿cuál es la impresión que te deja eso de las herramientas de Google? Por ejemplo, sé que muchos son reacios, al cambio de dos, si las aceptan. ¿Cómo lo ves tú ahí? Sí, mira, incluso, bueno, a raíz de ese proyecto, hago muy buena amistad con ellos, o sea, hoy por hoy incluso uno es muy, muy amigo mío, es vecino mío, y lo que tú dices, algunos son renuentes, incluso esta persona que te comento, él al principio era como renuente, y al ver las aplicaciones que he tenido la dicha de hacer, y que realmente siento que me han quedado muy profesionales, él ha ido indagando un poco más porque él dice, a la final, bueno, o sea, si me va a ahorrar trabajo, ¿por qué no, o sea, por qué tengo que ser renuente a este tipo de tecnología? Ahora, tengo otros amigos, o sea, dentro de ese mismo grupo de ingenieros, incluso un familiar, mi suegro es ingeniero informático, y él al principio era como que, ¿será que sí? ¿será que no? ¿será que sí? Porque simplemente no aceptan, creo yo, que sea tan fácil, hoy por hoy, o sea, digamos lo fácil entre comillas, tampoco es que sea súper sencillo, pero que sí no necesite durar cinco años estudiando un método de programación en una universidad para poder construir productos en algunas plataformas como Glide, digamos los que producen MVP, o sea, productos mínimos, pero que a la final son tangibles. Y creo que si retrocedo a ese primer emprendimiento mío, quise hacer algo muy guau, pudiendo haber hecho un producto mínimo en ese momento, que me hubiese permitido validar esa idea. Entonces creo que ahí es donde está más el, creo que es como más ego, de los mismos ingenieros, como que no terminan de aceptar. Pero, sin embargo, creo que vamos bien en ese sentido, y digo vamos porque soy parte de esta comunidad low-code, de ir teniendo esa aceptación. Además, bueno, tengo la dicha de haber hecho también contigo el curso hace poco de Flutter Flow, me parece que es una herramienta increíble, que combina, o sea, que combina esa parte, y me ha tocado, porque he hecho algunas aplicaciones en Flutter Flow, y en la misma comunidad de Flutter Flow hay ingenieros que me han ayudado a hacer widgets y a hacer funciones que simplemente, entonces quiere decir que hay profesionales que se han ido abocando a estas tecnologías en pro de economizar tiempo, porque al final, cuando hacemos aplicaciones ya para clientes, el precio de las aplicaciones depende del tiempo que implementemos, o sea, del tiempo que, la hora hombre de trabajo que hagamos, y creo que eso también, yo en ese sentido me pongo un poco también de parte del emprendedor, que a veces no tiene la capacidad de pagar mucho dinero por una aplicación, lo que significa una aplicación tradicional, y que de repente con este tipo de aplicaciones pueden adquirir por lo menos algo tangible, que digan, bueno, puedo validar mi negocio a ver si me funciona o no. Sí, desde ese punto yo creo que justamente por eso es una buena solución todo el tema de plataformas no-code acá en Latinoamérica, por el hecho de la barrera económica que a veces tenemos, o sea, creo que es más accesible y democratiza. Total. Francisco, pero luego, ¿cómo pasas a Digi Ideas? Que es la agencia que tienes aquí, ahorita la estoy viendo, yo primero llegué a ti, no sabía exactamente que tenías el curso, pero yo llegué explorando dentro de Expert, la sección de Fly Expert, donde encuentras a los expertos de las plataformas, y ahí vi tu agencia, recuerdo que ese mismo logo yo la he visto en algún lado, que te hayamos pensado antes, entonces ahí llegué contigo. ¿Cómo llegas a tener esta iniciativa y la agencia? ¿Cómo se forma? Pues mira, a nivel de... Yo sigo estudiando, Glyde, empiezo a desarrollar en Glyde, lo que te digo, se me hizo bastante sencillo, no te voy a mentir, y recuerdo eso fue para diciembre, pasó diciembre, y enero-febrero comienza la pandemia, a nivel global, obvio mi negocio, por más que estaba en el área de la comida, se ve afectado, y me quedaba un poco más de tiempo, y aparece una persona de Perú, que me dice, que creo que entrevistaste tú, fue cliente mío, fue la primera aplicación que hice, él es un coach, no recuerdo el nombre, Luis creo que se llama él, creo que es una entrevista contigo, él fue uno de mis primeros clientes, él me contacta, yo estaba muy activo en las comunidades, pero realmente lo hacía, era para mi negocio, para amigos, o sea, muy informalmente, un día me contacta y me dice, mira, necesito, yo empiezo a ayudarlo por la comunidad, porque me mantenía muy activo, y él me dice, Francisco, mira, no puedo, o sea, lo que estoy haciendo, siento que no me está quedando bien, y yo necesito una aplicación, para solucionar este problema, de mi coaching, de mis servicios que presto, ¿cuánto me cobras por hacer? Yo en ese momento, en mi idea, de que podía cobrar por hacer una aplicación, y yo dije, bueno, pero si tengo tiempo, porque ahorita estoy trabajando mediodía, nada más por el negocio, por el tema pandemia y eso, pues yo le dije, sí, chévere, yo te ayudo, recuerdo que hice esa aplicación, yo soy, yo me, yo trato que, en el tema diseño, me enfoco mucho en el tema diseño de las aplicaciones, lo que es interfaz de usuario, experiencia de usuario, me gusta mucho, y este, tenía un, un errorcito ahí con algo, y envío un correo a Glide, era con algo, un web, me acuerdo, no se me olvida, envío un correo a Glide, y en ese momento, me responden, me explican, y al otro día, me dice, me escribe una de las personas de soporte de Glide, este, y me dice, mira, Francisco, he visto tu aplicación, o sea, te estoy escribiendo a título personal, ya no por Glide, he visto tu aplicación, y está excelente, me encanta, es muy bonito el diseño, muy funcional, trabajas con ello, o tal, yo le digo, no, pues mira, la verdad, es mi primera aplicación, me gusta, sí, o sea, pero, bueno, cualquier cosa, te aviso, y yo dije, quiere decir que, bueno, yo dije, se me está dando bien, entonces, en eso comienzo, un proyecto también propio, con un proyecto inmobiliario, creo que es uno de los proyectos más ambiciosos, que he hecho con Glide, y bueno, logramos conectar casi 100 aplicaciones, a una misma base de datos, era con un tema inmobiliario, para, para Remax, en mi ciudad, este, y bueno, construí una aplicación, en el área inmobiliaria, bastante, bastante, chévere, no tenían, creo que no tenía nada que envidiarle, a, a ninguna aplicación, hecha, de manera nativa, eh, ahí me dio la oportunidad, de conocer gente, en Glide, o sea, hay otros expertos, eh, de conocer incluso, parte de, los directivos de finanzas, de Glide, eh, por el tema de que, como eran muchas aplicaciones conectadas, pues, estábamos tratando de negociar precios, entonces, en ese momento me dicen, ¿por qué no montas una agencia? Porque, empezaron personas al ver ese proyecto, epa, pero, te quedó muy bien, te quedó, ¿por qué no, o sea, ¿por qué no empiezas a desarrollar, y lo haces más profesional? Y yo digo, pues, mira, o sea, no está mal, no está mala la idea, este, pero, quiero, yo digo, no quiero hacerlo tan técnico, porque yo ya venía, de esa parte técnica, con los ingenieros, y digo, no, yo quiero enfocarme, a algo más comercial, o sea, yo quiero ser, como que esa persona, que pueda hacer, vivir esas ideas, del cliente, y llevarlas a la parte técnica, entonces, trato de enfocarme, en ese sentido, un poco más, en aplicaciones comerciales, y enlazarlas, a todo el tema de, Facebook, ads, todo lo que es, el tema de marketing, este, armo mi agencia, o sea, le pongo nombre, le pongo logo, comienzo, a raíz de ese trabajo con RIMAX, me empiezan a salir, de verdad, muchas oportunidades, RIMAX es una marca conocida, realmente, todo el mundo quedó, muy contento, pero bueno, el tema, divisas en Venezuela, eso es otro tema, este, hizo que el proyecto fuera ahí, o sea, como que si arrancaba, no arrancaba, si arrancaba, no arrancaba, por más que teníamos, muchas aplicaciones, el costo, el costo no nos daba, entonces, bueno, ahí me empiezan a salir clientes, y dije, no, yo voy a dedicarme, un poco más al tema de clientes, porque me era mucho más rentable, que al tema de proyectos propios, porque realmente, cuando son proyectos propios, hay que estar muy, muy metido, en un comienzo, y yo digo, no, ya que me están saliendo clientes, es trabajo, mi otro negocio, pues estaba, como que dice, tambaleando, y digo, no, yo me voy a ir del todo con esto, porque siento que hay oportunidad, me gusta desde hace muchos años, no terminaba de atreverme a, a incursionar del todo, y montar una empresa, este, digital, y dije, no, sí, o sea, ya, aquí fue, y así lo hice, me empezaron a salir clientes, empecé a cumplir con mis trabajos, y pues bueno, de verdad que dentro de esa responsabilidad, y el buen trabajo, a raíz de ahí, hemos ido, hemos ido creciendo, y bueno, hasta hoy por hoy, casi dos años después, puedo decir que, que ha sido un camino, no ha sido fácil, porque, a medida que vas desarrollando aplicaciones, cada vez aparecen clientes, que quieren cosas más complejas, sí, entonces, lo que, lo que era fácil en un momento, se va convirtiendo un poco más difícil, pero también puedo decir de que, las aplicaciones que he hecho, o sea, todavía no me he topado con una aplicación, que yo diga, no pude, estuve a punto de tirar la toalla, con una aplicación tipo Uber, que, que desarrollamos, en un principio, pensé que iba a ser más fácil, y, wow, hubo un momento, que de verdad me tocó, incluso pedir ayuda, a ingenieros, o sea, para hacer el tema de scripts, y un poco de cosas, que no tenía el conocimiento, pero pudimos solventarle, quedamos bien el cliente, el cliente está contento, la aplicación funciona, desde hace más de un año, y, y super, creo que eso ha sido, uno de los grandes desafíos, de, de aplicaciones. El tema de los, de los scripts, dentro de las aplicaciones, para automatizar un poco, ¿no? Sí, por el tema más que todo, era de Google Maps, la aplicación tipo Uber, era bastante sencilla, pero necesitábamos, poder, esto, pues, mostrar un mapa, las rutas, integrarlo, y pues, Glide tiene que ser un poco limitado, entonces, nos tocaba, en ese momento, no habían salido la API, o sea, los temas de API, todas las actualizaciones de API, que ha sacado Glide últimamente, este, entonces, se dificultaba, ya había que hacerlo con scripts, y no era tan, o sea, era mucho más lento, bueno, hoy por hoy, hemos ido mejorándolo, ya prácticamente, movamos a, a la misma base de datos, de Glide Tables, este, todo lo que es base de datos, por temas de rapidez, y, súper, o sea, de verdad que, ha sido, fue un reto, pero, pero salimos victoriosos. Entonces, en tu caso, el tema de Gireas, la agencia ha sido más orgánico. Sí, total, incluso, bueno, siempre digo, me pasa algo que siempre digo, quiero, quiero crecer, o sea, siento que estamos preparados, mi esposa, me ha, me ha apoyado mucho, ha ido aprendiendo, tengo amigos, incluso, el ingeniero que te decía, que ahora es amigo mío, incursionó en el mundo low code, se unió al equipo, entonces, este, yo digo, bueno, ya tengo una estructura que me permitiría crecer un poco más, pero, los clientes han sido totalmente orgánicos, entonces, cada vez que, tenemos pocos leads, o pocos clientes, digo, no voy a aceptar proyectos, y me voy a dedicar, a armar, porque, crear una agencia, realmente, muchos pensarán como que, ay no, yo me pongo a hacer aplicaciones, y ya no, o sea, hay que tener, después que tienes 5 o 6 clientes, tienes que tener un soporte, tienes que tener, o sea, son muchas cosas que, no de todo es lo bonito que vemos, realmente, este, y dije, gracias a Dios, esa parte de lo que soporte y eso, lo hemos ido estructurando, y lo hemos ido escalando un poco, muy automatizado, realmente, para tratar de tener la mayor, la menor cantidad de personal, posible, este, pero siempre digo, bueno, voy a empezar a hacer publicidad, voy a tratar de darle más eco a la, de crear contenido, porque me gusta realmente, enseñar, creo que es una de mis virtudes también, he estado por hacer cursos, en algún momento compré cámaras, compré todo, dije, voy a hacer un curso de glide, voy a hacer, y a la final no me queda tiempo, no me termina quedando tiempo, porque no es fácil tampoco hacer un curso, y mi respeto, Jorge, porque no es nada sencillo, hay que, o sea, lleva su trabajo, entonces, pero salen clientes, entonces digo, bueno, no, o sea, pues le voy a dar prioridad a esos clientes, entonces no termino enfocándome en la publicidad, y a la final el crecimiento ha sido, hoy por hoy, orgánico, pues, genial, o sea, sí, totalmente, yo sí recuerdo que he visto, creo que tres de tus aplicaciones, me ha gustado el look and film, me ha gustado el cómo se ve exactamente, entonces, entiendo el porqué, y eso es algo que yo siempre digo, la parte del diseño impacta mucho al cliente, y creo que muchas personas que ya tienen esa experiencia en diseño, si migran un poco, comienzan a saltar de un mercado que está un poco saturado, a un mercado que hay más demanda, que puede ser el no-code. Sí, total. Genial. Y creo que se ve mucho, se ve mucho, o sea, por lo que yo veo en la comunidad, que me gusta realmente, cuando tengo un tiempo, me gusta escuchar, me gusta saber de qué están hablando, por aprender, incluso doy con Flutter Flow por eso, porque en la comunidad alguien dice, mira, estoy usando Flutter Flow, y otros, yo también comencé, pero yo tenía días desconectados realmente, no había estado muy activo en la comunidad, y yo digo, voy a ver esto, y justo me sale un video tuyo en YouTube, sobre Flutter Flow, y chévere, me pongo a ver tu contenido, tenías ya como cinco videos en ese momento, y tenía un cliente justo, justo, las cosas pasan por algo, tenía un cliente que estábamos, habíamos cotizado una aplicación, era un cliente de Estados Unidos, para una aplicación, y la habíamos hecho en Glide, pero necesitábamos cumplir con IPA, y Glide no cubre con IPA, no cubre IPA, y nosotros, conchale, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, hablo con el cliente, le digo, me voy para AppChip, había hecho algo en AppChip, en algún momento, AppChip sí cumple con IPA, mediante un contrato con Google, entonces digo, me pongo a ver Flutter Flow, y le digo al cliente, vamos a hacer una pausa, dame 15 días, vamos a hacer una pausa de 15 días, porque creo que tengo una tecnología, que nos puede servir mucho mejor, y realmente es una aplicación bastante grande, y él me dice, dale Francisco, o sea, vengo recomendado, lo que tú me digas, creo en ti, me puse a estudiar, me vi todo tu contenido, me vi todo, me documenté, me documenté de todo lo que había en YouTube, de Flutter Flow como tal, y dije, wow, sí, no, o sea, realmente está bastante, bastante potente, y comenzamos a hacer esa aplicación en, en Flutter Flow, y bueno, ya hoy por hoy puedo decir que, estamos esultimando detalles, y, y, y bien, pero, básicamente es eso, o sea, es escuchar, estar pendiente de la comunidad, porque aprendemos. Genial, la verdad, todo lo que me cuentas, yo estoy también aprendiendo ahí, de, de tus experiencias. Francisco, en el tema de clientes, ahorita me hablabas que ese cliente último es de, de Estados Unidos, ¿de dónde, de dónde han sido tus clientes principalmente? Pues mira, empecé, empecé un poco, bueno, mi primer cliente, lo que te digo, fue de Perú, este, luego de eso, comienzo en Venezuela, porque lo que te digo, comencé con aplicaciones propias, de proyectos propios, luego, a raíz de ahí, me salieron clientes aquí en Venezuela, eh, y venía trabajando acá, luego se me da la oportunidad de trabajar con unas personas de España, eh, unas personas de Argentina, de Portugal, y bueno, ya ahí fui creciendo un poco, un poco más hacia afuera, este, Estados Unidos, y bueno, al principio fue más local, y luego nos fuimos expandiendo, expandiendo, básicamente, yo, y un paréntesis, un consejo, a todas las personas que puedan escuchar, ver esta entrevista, es, la responsabilidad, eh, uno escucha a los clientes, y tal vez personas que ofrezcan servicios, de hacer aplicaciones, de hacer páginas web, sean low code, o no, una queja bastante habitual de los clientes es, es que me tocó una empresa y eran irresponsables, es que me tocó, contraté a un emprendedor, o sea, no era una empresa, era un emprendedor, un freelancer, y me quedó mal, no me entregó a tiempo, y creo que, ese pequeño detalle, porque al final es muy pequeño, no tiene que nada que ver con la parte técnica, hace la diferencia, o sea, creo que eso es de las cosas que, a nosotros nos ha permitido crecer más, y es, ser totalmente responsables y puntuales en las entregas, eso nos ha dado ese crecimiento orgánico, porque, así como escuchamos a la comunidad, tratamos de escuchar a los clientes, y, y eso es un, un factor totalmente influyente. Francisco, buen consejo, te, te hacía esa pregunta también porque, veo que, muchas personas tenemos el sesgo, más pasa en Latinoamérica, tenemos el sesgo de que, si aprendemos esta habilidad, o sea, yo, yo considero que el low code ahora es una habilidad en demanda, hay, poca oferta, y mucha demanda de tecnología, y va a seguir en los años, años, por lo menos hasta los mil veinticinco, dice, entonces, considero que mucha gente piensa mucho en local, sabes, de, de voy a quedar trabajando solo con las personas que estén en mi ciudad, o en mi país, y no vengo un poco más allá, entonces, veo, y para ti, nuevamente, pasó orgánicamente, que, solo el seguir creando aplicaciones, te llevó a trabajar con clientes de España, de Estados Unidos, de afuera también. Sí, correcto, yo creo que, eso se lo aprendí yo, a esa persona que me mentoreó hace años, que te comenté en mi primer proyecto, y, es que cuando él vio el, el, el potencial, porque, realmente, en ese momento, te, te explico en un minuto, nosotros estábamos tratando de hacer, en el 2013, una red de salud digital, básicamente, estábamos haciendo una plataforma para conectar médicos, farmacias, clínicas, laboratorios, médicos, y para ese momento, era un poco ambicioso, porque, todo el mundo nos decía, en serio eso existe, o sea, en serio van a hacer algo así, cómo vas a hacer para conectar todo eso, y, cuando, esa persona viene a mentorearnos, nos, me dice, Francisco, está súper tu idea, porque, a mí me ha pasado en Estados Unidos, donde dice, donde uno cree que hay ahí todo, dijo, me ha pasado en Estados Unidos, que he necesitado médicos, o sea, ya, y, son pocas las aplicaciones, que están ofreciendo ese servicio, porque ese era el primer gancho de nuestro servicio, o sea, poder encontrar médicos en tiempo real, que te dieran una consulta, no virtual, no, no por, no por videollamada, pero sí que pudieras agendar, en tiempo real con ellos, este, y él me decía, es una problemática global, o sea, que me ha pasado en Latinoamérica, me ha pasado en Estados Unidos, y, él me decía, piensa en grande, a la final, el mismo esfuerzo, que, estás dándose a todo eso, tus trasnochos, el dinero, todo, que estás colocando en tu proyecto, es lo mismo, venderlo en Venezuela, o venderlo en Estados Unidos, o venderlo en España, entonces, piensa en grande, porque a la final, por ser países, mucho más desarrollados, el poder adquisitivo, es mayor, y te van a pagar por eso, es más fácil que te paguen por eso, y creo que desde esa vez, me quedó, y yo siempre digo eso, o sea, si tengo la oportunidad, de, venderlo para afuera, o sea, buscar mercados, más, grandes, a la final, si necesito hacer una aplicación, y me voy a demorar 10 horas, son las mismas 10 horas, aquí, en China, en Estados Unidos, solo que, en esos países, vas a poder venderla, a un mejor precio, entonces, creo que, que ahí es donde he estado, como que, yo siempre dije, bueno, empiezo pequeño, empiezo local, porque se dio así, pero, quiero, tratar de abrir mercado, en esos países, donde, igual hay demanda, del servicio, lo que tú dices, hay demanda, de aplicaciones, de tecnología, y, solo que puedo sacar, mayor provecho, económico, y que, eso también es una manera, de escalar la agencia, pensar en que, vas creciendo con tus clientes, clientes crecen, tú más grandes, tú también. Incluso parte, incluso parte de, de meternos con, con Flutter Flow, fue eso, tenía tiempo pensando, y yo decía, nosotros creamos aplicaciones MVP, Glide me permite escalar, hasta cierto punto, es una realidad, pero, como encontramos, algunos clientes, que eran clientes, digamos, grandes, o sea, no eran emprendedores, o empresas pequeñas, dijimos, ajá, en algún momento, ellos nos contratan, y nos dicen, mira, nosotros queremos hacer un MVP, porque si no funciona, queremos escalarlo, y, yo veía y yo decía, ojo, nosotros vamos a hacer la aplicación, que tal vez funcione, la aplicación pequeña, que tal vez funcione, pero esas personas, van a necesitar, migrar a algo más escalable, y van a buscar otra agencia, que si ofrezca ese servicio, que digámoslo coloquialmente, son los que van a cobrar el grueso, o sea, van a validar la idea, con mi aplicación, pero ellos son los que se van a llevar, la guinda del pastel, entonces yo decía, no, o sea, yo tengo que meter en algo, que el día de mañana, la primera opción, siga haciendo yo, si ellos van a escalar, que me quejan a mí, no dejo de hacer aplicaciones pequeñas, pero tengo la oportunidad, de prestar un servicio, de hacer aplicaciones grandes, si ya tengo los clientes ahí, pues voy a apostar por eso, y tenía tiempo buscando, y bueno, se habla de Flutter Flow, y realmente es súper potente, y creo que nos ha ayudado muchísimo, y bueno, ahí estamos, aprendimos, gracias a ti también, por ese curso, compré tu curso en preventa, y me sirvió muchísimo, incluso hemos estado conversando, o sea, más allá de esta entrevista, por ese tema, y no, o sea, ha sido realmente genial. Sí, a esa herramienta, le veo mucho futuro, por lo que comentas, creo que es una solución, o sea, creo que ya estamos, en este año, el año en que el no code, va a tener igual, o tal vez no igual, pero muy similar en rendimiento, a lo que es, puede ser con código, ¿sí? Que generalmente, eso se ve en escalabilidad, o sea, el problema de las, las plataformas no code, es que no pueden escalar, pero poco a poco, estamos llegando a esa curva, y creo que Plano Pro, está haciendo una buena simbiosis, entre código, no code, y no código, total, sí, creo que, y está creciendo muy rápido, o sea, todo, bueno, yo todas las semanas estoy pendiente del correo que envía de nuevas actualizaciones, y de verdad está creciendo muy rápido, incluso ayer, me dio risa, porque estaba almorzando con mi esposa, y veo que me llega el correo, veo unas funciones nuevas que añadieron, y eran unas funciones, que justamente un cliente me acababa de llamar, y me había dicho, necesito reunirme contigo para cotizar unas cosas, y yo dentro de mí dije, no, no me va a servir, porque una de ellas era cargar muchas imágenes al mismo tiempo, y justo estoy almorzando, veo el correo, y yo hago, sí, y ella, mi esposa me dice, ¿qué pasó? Y yo le digo, me colocaron la función que un cliente acaba de llamar para cotizar algo así, entonces está creciendo bastante, bastante rápido, y creo que eso es una ventaja, y ser híbrido, en el sentido de que hay funciones, los widgets, poderlos hacer totalmente personalizados, creo que eso está muy, muy pro. Increíble, increíble, yo tuve la oportunidad de hablar con Abel, el co-founder, la semana pasada, no puedo sacar ninguna foto con él por ahí, pero me comentaba, hablo un poco español también, me comentaba que están buscando, creo que muy pocas plataformas están haciendo eso, buscando de que haya más gente, acá en la TAM, para que también aprenda de la plataforma, claro, también se piensa en que el desarrollo sea, no solo para la TAM, sino que, sí, claro, estando en Venezuela, podamos desarrollar para clientes de afuera, me parece increíble la solución. No, y, bueno, lo que tú dices, por lo menos tienen un precio especial para Latinoamérica, eso quiere decir que realmente se están pensando en este, en este mercado. Y, bueno, con Glide tengo una anécdota de eso, cuando yo me, cuando yo me hago experto de Glide, yo digo, bueno, ya tenía varios amigos expertos, que había conocido por la comunidad, este, tú estabas como experto certificado en Glide, pero tengo entendido que tú hablas inglés. Yo, muy poco. ok. entonces, cuando yo, cuando me hacen la entrevista, eh, recuerdo que hablo con, con Mark, creo que fue, todo era por correo, y yo traducía, obvio está, yo también hablo muy, muy, muy poco, nada inglés, este, y, él me dice, mira, Francisco, ahora, el último paso está todo chévere, vimos sus aplicaciones, tal, para certificarte, necesitamos hacer una, una entrevista. entonces, no sé cómo hiciste tú con esa entrevista, o sea, si la hiciste con él, o sea, si medio dominas o hablas algo, realmente yo sí le digo, no, mira, yo no soy capaz de tener una entrevista en inglés, incluso, las personas que ven, o sea, los clientes que he encontrado en Estados Unidos, es porque hablan español, o sea, realmente no es porque hablen inglés, entonces, yo llego y le digo, no, yo no puedo hacer la entrevista, yo no hablo inglés, y me dice, ah, lo siento, Francisco, de verdad puede, el programa es únicamente para personas que hablan inglés, porque no tenemos cómo hacer la entrevista, y yo como que, nah, yo con esa tristeza, y yo no, yo quiero certificarme, porque pues eso te da a la final un, o sea, no es ego, sino que a nivel de clientes, no es lo mismo que el cliente diga, mira, estás, o sea, eres un experto o no. Sí, mejora la percepción del cliente hacia ti. Exacto, totalmente, entonces, yo llego y digo, no, entonces digo, no, pero yo soy muy insistente, yo no me voy a quedar con esa, y le escribo un mensaje a, a Mark, y le digo, concha, de qué lástima, que ustedes no estén atendiendo el mercado de Latinoamérica, porque es un mercado, que si ustedes, incursionan un poco más en las comunidades latinas, se dan cuenta, se van a dar cuenta que está creciendo muchísimo, que Clay está teniendo muchísima aceptación, y pues que, si ustedes no lo ven así, otras plataformas, van a ganar terreno. yo le envío ese correo, y como a los tres días me responde, y me dice, tienes razón, Francisco, te voy a colocar a que hagas la entrevista con una persona que es de Argentina, Sebastián Solari, se llama el muchacho, este, que es uno de, como de nuestros directivos, para que hagas la entrevista contigo, es de Perú, mentiras, este, para que hagas la entrevista contigo, y lo único que sí te digo es que, no tenemos, o sea, página de experto en español, no tenemos nada en español, o sea, quiere decir que, te podemos certificar, pero no vas a aparecer en ningún lado, y yo como que, bueno, no me importa, me hicieron la entrevista, pasé, y yo empecé, ¿qué pasó? A raíz de eso, contratan a un amigo de la comunidad, para que empiece a transformar todo lo que es, light en inglés, a español, y bueno, empieza como que, esa parte de ellos a poner un poco de cuidado, en lo que es habla hispana, y siento que bueno, en parte fue porque empecé a ser fuerte, y trato de hacer fuerza, y como porque, siento que a nivel de Latinoamérica, muchas veces nos vemos limitados, Jorge, por, hay muchas personas como yo, o de repente como tú, que no dominan otro idioma, y es una realidad, o sea, el mayor consejo es, aprendan inglés, lo que puede uno hacer hablando inglés, la información que puede encontrar uno hablando inglés, es inmensa, este, pero tampoco es justo, digo yo, que bueno, que nos limiten un poco, a los que no hablamos el idioma, que nos limitemos tanto. Cierto, sí, Ziglight quiere llegar a un billón de desarrolladores, para el 2023, creo que es, no sé, creo que es, 2030, tiene que voltear, y ver a Latinoamérica, y creo que también es porque a nivel de Latam, muchas personas lo ven como una entrada, o sea, como que puedo ser un freelance, o sea, puedo vender mis servicios, y ayuda, pues, vamos a ser claros, que Latam es un poco, o sea, económicamente no es tan fuerte como Europa o Estados Unidos, entonces, creo que, las personas lo ven como una oportunidad, de repente, pierde un poco de fuerza, a nivel de Estados Unidos, Europa, porque al ser un poco, o sea, los desarrollos un poco más económicos, pues las personas que son profesionales, tienden a tener de repente un sueldo un poco más alto, entonces, puede ir ahí, pero creo que para Latam es interesante. Sí, sí, genial lo que acabas de comentar, el sesgo que tenemos de, no sabemos hablar inglés, bueno, pues lo dejamos, genial que no lo hayas dejado tú, porque eso también, la verdad, nos ayuda a todos los que estamos en la misma comunidad, aprendiendo, no solo, no hay, sino todas estas plataformas, no todo. Total. Hablemos ahora, si te parece, un poquito de, de clientes, ¿cuál ha sido la mayor diferencia que tú ves entre un cliente, aparte de, de fuera, un cliente de Latinoamérica, con un cliente de fuera de Latinoamérica? Yo creo que la diferencia principal, Jorge, es que, o bueno, no sé si es por el tipo de clientes que me ha tocado, a nivel de Latinoamérica, me ha tocado más con emprendedores, con tipos de clientes emprendedores, a nivel de Europa y Estados Unidos, me ha tocado con clientes ya muy formados. Entonces, normalmente el cliente muy formado, cuando son empresas, o sea, bueno, una de las aplicaciones que he hecho, algunas son comerciales, otras son propios de empresa, los clientes van, o sea, son, ya saben lo que quieren, o sea, están, creo que, en el tema de invertir, de estar claro que es un MVP, en estar claro que lo que necesitan es validar, o sea, un negocio, y que necesitan fracasar, en todo caso, para ellos es una inversión, puede que resulte, puede que no resulte, porque al final es una unidad de negocio nueva, llamémoslo así, y no tienen miedo a invertir. Por eso te digo, no sé si puede ser por el tipo de clientes que me ha tocado, y veo que a nivel de Latinoamérica, las personas, invertir por más en hacer una aplicación, es más fuerte. Creo que también una de las grandes diferencias es, que a nivel de Latinoamérica, el cliente cree que por tener una aplicación, ya eso es todo. Y el cliente en Estados Unidos, Europa, es más, o sea, está más claro, y saben que por lo menos tienen que invertir una pasta en publicidad, porque si no, no te funciona. Y ellos lo tienen presupuestado dentro de su inversión, o sea, lo que he conversado con ellos, ellos tienen su inversión en publicidad, o sea, están claros de su proyecto, etcétera, cosa que no pasa aquí en Latinoamérica, en Latinoamérica, y creo que esa es mi, esa es mi carta de presentación. Yo, lo primero que le pregunto a un cliente en Latinoamérica es, ¿por qué crees tú que necesitas una aplicación? Y siempre les digo, mi negocio es hacer aplicaciones, pero creo que tengo una reputación que vale más que hacerte una aplicación más o una aplicación menos. Entonces, realmente hay negocios, Jorge, que no necesitan una aplicación. Hay negocios que con una página web, con algo muy sencillo, o sea, que lo pueden hacer hasta ellos mismos, les puede funcionar. Y, pero, muchas veces se dejan sesgar de que, ay no, una aplicación, eso me va a solucionar todos mis problemas, y nada más lejos de la realidad, que, que eso. Concuerdo completamente con lo que dices. Al inicio yo también tenía esa idea de que, ok, yo vendo aplicaciones, la solución es una aplicación, ¿no? como que el clavo para, el martillo para el clavo. Pero luego me di cuenta de que, no, muchas veces es como, el cliente no necesita porque no está en la tapa, tal vez, o sea, va a gastar de más en hacer una aplicación, no tiene tampoco el ecosistema como marketing, o algún canal que le atreiga tráfico, importante, importante ver eso. Y también el tema de que comentas de que son diferentes soluciones, ¿no? Acá es un emprendedor, él está en otra etapa, tal vez su negocio solo necesite una solución específica, pero ya vemos que están validando ideas, están trabajándolo también con otro proceso de estrategia y marketing, incluyéndolo. Interesante. Y creo que, y no he visto mucho, incluso tenía, o sea, pensé, y bueno, tú que creas contenido, es una idea que te doy, perdón, que te doy, porque en algún momento dije, voy a hacer contenido de eso, porque con el tema del auge low-code, pues se ve mucho en redes y en YouTube más que todo, hay muchas personas creando contenido interesante, pero creo que hay muy poco contenido, y se pueden hacer grandes cosas, porque lo he plasmado con clientes, poco contenido de aplicaciones low-code, pero que estén funcionando muy bien con las plataformas publicitarias como Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, etcétera. campañas de email marketing, cosas que se pueden hacer, bueno, yo uso Integromat, yo no soy muy amigo de Zapier realmente, somos certificados, o sea, somos partners de Integromat, y nosotros, en ese, en ese plus, de decirle al cliente, chévere, te hago una aplicación comercial, pero si esa aplicación no te está midiendo eventos, y creo que eso es una de las falencias de las plataformas low-code, que solo te conectan a Analytics y ya, pero no te dejan medir eventos en Facebook, no te dejan enviar información, se puede hacer a través de Integromat, con la API de conversiones, con los clientes potenciales, o sea, hay varias herramientas que sí te permiten, pero veo que pocas personas lo hacen, incluso, a nosotros no, o sea, tenemos un caso de éxito con la aplicación de Uber, que te digo, que la misma gente de Integromat, nos pidió ese caso de estudio, y fue expuesto en un summit de Facebook, incluso, porque logramos de que a través de la API de conversiones de Facebook, el cliente pudiera tener una aplicación, o sea, en una aplicación de Glide, pudiera estar registrando todos esos eventos, y mejorar su tasa de conversión, y su venta, entonces creo que ahí hay poco, o sea, muy pocas personas se están enfocando en eso, y creo que es súper importante, tienes razón, incluso le da un valor agregado a lo que es su servicio, o sea, y bastante fuerte, porque está dándole cuantitativamente, qué es lo que está pasando, y cuánto es lo que está ganando o perdiendo, básicamente. Sí, y que hay clientes que de verdad sí saben, y te dicen, ajá, o sea, una página web, chévere, yo la conecto al pixel de Facebook, y ya, pero de repente este tipo de aplicaciones, ¿cómo las conectas? Entonces, sí hay manera de conectarlas, lo que pasa es que muy pocas personas, se toman la tarea de decirle al cliente, ¿y qué hago yo con crearle al cliente una aplicación comercial, y que ese cliente no le pueda hacer publicidad? Porque la idea es que haga publicidad bien segmentada, bien hecha, que pues eso es otro tema, pero la única manera es que la herramienta que le estamos ofreciendo al cliente, o que le estamos construyendo al cliente, esté optimizada para eso. Correcto, correcto, genial. Buen, buen hack ahí, si alguien lo quiere aprovechar, puede. Sí, total, y créame, creo que eso ha sido uno de nuestro, es parte de nuestra propuesta de valor, y nosotros lo que estamos jugando es a eso, incluso hoy, por hoy nosotros decimos, somos una agencia de automatización, apps y marketing, y tratamos de integrar esas tres, tratamos de, a través de bots, solucionar todo lo que es atención al cliente de la misma aplicación, construimos la aplicación, y aparte de eso, nos enfocamos en el tema de marketing, en pro de, bueno, de prestar un servicio un poco más, más integral. Francisco, y trabajando con estas integraciones, ¿cuál dirías que ha sido el mayor reto a nivel técnico, que te has encontrado? Tal vez en la aplicación de, de Word, que nos comentas ahora, el tema de cómo configurar los inicios, que nos hemos instalado. Pues mira, sí, lo que pasa es que luego, esa aplicación, al principio fue difícil, por el tema de lo que te digo, que no estaba la parte de, o sea, las funciones de API, de, de Glide, ya luego que esas funciones de API, ingresaron a Glide, o sea, estuvieron en Glide, pues se nos hizo mucho más, o sea, realmente fue mucho más fácil, y es mucho más fácil. Sí tenemos una aplicación, que es para una academia de inglés, que, yo le decía a los árboles geneológicos, porque tenían 60, 70 acciones, en un disparador de Integromat, para crear 70 citas, en Google Calendar, e integrarlo, y información para allá, información para acá, creo que esa es una de las aplicaciones, más, más fuertes que hemos desarrollado, porque tienen muchísimas integraciones, de lado y lado, tanto integraciones, bueno, está Hootspots conectado ahí, está Slack, está Integromat, está Google Calendar, está, bueno, los correos, está, se me va ahorita, pero hay como 6, 7 integraciones ahí, bastante complicadas, pero que, bueno, hoy por hoy sigue funcionando, me inclino más hacia, hacia ese tipo de aplicaciones, creo que pensando un poco más, en el futuro de la agencia, que son aplicaciones para empresas, no aplicaciones comerciales para clientes, sino, aplicaciones que, que, solventan una necesidad del cliente, pero más a nivel interno de la empresa, porque creo que tienen una, la vida útil de la aplicación, y del cliente, por ende, es mucho más, larga. Ok, ok, correcto, ahí me dejas con dos, lecciones, marketing, también enfocarnos un poco en eso, en plataformas de tracking, de analítica, y la segunda es, automatizar, ¿sí? Muchas veces, y esto creo que también por el, por, o sea, por el hecho de centrarnos en la plataforma, solo hacemos lo que brinda la plataforma, hay documentos de cómo también darle valor agregado a eso. Total. Sí, porque la idea es que sea útil para el cliente, y que, la aplicación, a la final, si no lo haces en un principio, la misma aplicación te lo va a ir pidiendo, porque va a haber un momento que el cliente te va a decir, ajá, mira, pero yo necesito hacer esto, y no lo haces. Entonces, la idea es ya ir como que, de repente, si el cliente está cotizando contigo, pero está cotizando con otro, darle ese factor diferenciador. Genial, ya, ya me muero de ganas de ver que, que luego puedes hacer con Claro Flow, para, por ahí tengo varias cositas interesantes, pero bueno, estoy terminando ahorita unos proyectos y eso, y, para ponerme a jugar un poquito por ahí con eso. Ahí te iré contando. Francisco, ya para ir cerrando, ya creo que te he quitado mucho tiempo, la verdad hemos perdido mucho, pero, quisiera preguntarte, quisiera preguntarte, eh, ¿qué es eso? Creo que va a ir, va a ir a un lado el tema de esta vez que tuviste esa capacitación con los, con esta gente que te asesoró. ¿Qué es eso que tú has aprendido y que crees que más gente que está emprendiendo debería conocer? Mira, lo primero, lo primero, lo primero es que emprender no es fácil. Los que creen que emprender es, o sea, y digo, emprender en general es fácil, realmente no. Trabajamos más horas, hacemos más cosas, nos multiplicamos, o sea, y eso nos afecta en todo, pero el que está acostumbrado o el que le gusta es bonito, o sea, realmente. Y a nivel aprendizaje, es que menos es más. Siempre me lo dijeron estas personas, todo es simple, simplemente nosotros a veces tratamos de, de complicarlo, igual es en las aplicaciones, igual es en el marketing, igual es en las automatizaciones, que es en el, donde nosotros tenemos un poco de experiencia, las aplicaciones entre más simple mejor, entre más simple la experiencia de usuario mejor, entre más simple la interfaz de usuario mejor. Yo siempre pongo un ejemplo y un caso, es Shopify. Shopify es súper sencillo, es súper cerrado, pero no por menos es la plataforma que usan marcas como Cristiano Ronaldo, Messi, las Kardashian para vender. Y está comprobado que lo simple vende más que lo complejo. Y a la final las aplicaciones están hechas, o la gran mayoría de aplicaciones están hechas para vender. Si no hay ventas, simplemente no hay dinero de entrada para poder seguir manteniendo el proyecto. Eso es una realidad. Y por eso necesitamos hacerlo fácil. Que sea difícil para nosotros. O sea, que sea complejo para nosotros como programadores, como desarrolladores, pero que sea fácil para el cliente. Y yo siempre le digo a mi cliente final, le digo, mira, yo, tenemos que tratar de que sea, porque normalmente las aplicaciones tienen su versión administrador, su versión, su versión usuario final. Yo siempre le digo, si quieres que sea fácil para el usuario final, tienes que asumir un poco de complejidad en tu parte interna. Porque si quieres que sea muy fácil para ti, como interno en el negocio, va a ser un poco más complejo para tu usuario final. Y tu usuario final es el que te paga. O sea, es el que compra tu producto, es el que compra tu servicio. Entonces, tiene que ser simple. Y por eso es que aplicaciones como Uber, en su momento, crecieron tanto, porque simplemente, o sea, ¿qué tiene Uber de complicado? Te metes, pide un servicio. O sea, la estructura de negocio es muy simple. Airbnb, y todas esas aplicaciones que hoy por hoy son monstruosas, básicamente se han basado en que menos es más. O sea, enfocarse en algo muy pequeño, en solucionar algo muy pequeño, y dejar para después, querer hacer esas super apps, que tiene el lujo de hacerlo. Hoy por hoy leía una noticia de Uber, que Uber se quería convertir en una super app, pero ya Uber tiene todo el capital, toda la experiencia y toda la estructura para hacerlo. Pero muchas veces como pequeños, como emprendedores pequeños, hacemos una aplicación de un marketplace, para negocios de comida, que es lo más típico que se ve uno en la red. Y entonces quieren hacerle mil funciones, cuando no has validado una función. Entonces, ¿cuál es esa función que te hace diferente, y que te pueda ayudar a validar ese negocio? Ya luego le puedes añadir cien mil, pero necesitas empezar por lo simple. Si no, la persona entra, y la experiencia de usuario es mala, y porque no entiende la aplicación. Y es culpa de nosotros, no es culpa del mercado, porque al final el mercado está buscando la solución simple a un problema. Si es pedir comida, yo quiero pedir comida simple. O sea, yo no quiero tener que hacer muchos pasos, ni que sea muy complejo para hacerlo. Ok. Creo que eso es lo que más, lo que aprendí con estas personas, menos es más. O sea, entre más sencillo, mejor nos va. Entre más sencilla la solución. Genial, genial, genial. Ya, para cerrar, Francisco, coméntanos, ¿cuál es el siguiente paso con la agencia? ¿Cómo lo ves? Mira, ahorita queremos empezar a seguir creciendo, un poco más abocado a países desarrollados. Esa es la misión. Como te comentaba, yo no hablo inglés, pero mi esposo sí habla inglés perfecto. Pues mi esposa ahorita está embarazada, está en estado. Y pues estamos esperando salir un poco de eso, porque la idea es que ella se haga cargo de esa parte de clientes en el extranjero. Entonces queremos enfocarnos un poco más en eso, porque lo que te decía, o sea, al final el mismo esfuerzo de trabajo, de trasnochos, de todo lo que hacemos como emprendedores, se nos va a ver mucho mejor remunerado por fuera. Genial, genial, Francisco, la verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo creo que he aprendido mucho. A ti por la invitación, Jorge. Genial. Eso sería todo. Nos vemos en una próxima, tal vez ya hablando de Perthou. Claro que sí, cuando quieras.